Hombre amigo Esteban como esta usted camarita? Camarita tiempo que no nos miraba Caramba mire voy a hacerle una pregunta Usted no me ha visto al güey? De que color es el güey? Gua cámara el güey Lebruno aquel que tenia la manchita en la frente Ah el güey ya esta en Tazajera Y esta mañana esta en La Pailita Pero caramba que güey de caminar bien duro ese bicho Vamos a buscarlo Ah la 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 y la 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 Esto dio Lima Araujo en la copa de un merey La copa de un merey Maldito Dios mi vergüenza que me ha robado a mi güey Que me ha robado a mi güey Todo el cielo caido en rayo Y deja de sobre de él Y de calde sobre de él, le di un colico burrero y le reviente la hiel Y le reviente la hiel, o lo mate un toro bravo, le pique una cacabel Le pique una cacabel, o que lo encuentre la guardia comiendo lo que no es él Oyendo lo que no es él, y le di una planazón, que no se pueda mover Que no se pueda mover, duro entre meses en cama y sin poderes de valer Y sin poderes de valer, para que deje la maña de coger lo que no es él De coger lo que no es él, dicen que fue ese baleado el que me robó mi güey Música El padre y la madre de él, si yo lo llevo a encontrar en el espinazo de mi güey En el espinazo de mi güey, yo le voy a dar más pata que el escalón de una güey Que el escalón de una güey, a él le decía lo corramos cuando salía a recorrer Cuando salía a recorrer, con ese hierro puentero, no te vayas a meter No te vayas a meter, porque ellos tienen dinero y te pueden defender Y se pueden defender, y el pobre como no tiene, desde aquí puede coger Desde aquí puede coger, hay que ver que el loco ramos fue pícaro igual a él Fue pícaro igual a él, canta el pajarillo alegre, en la montaña es Turén En la montaña es Turén, los perros son de invergüenza y este es de valer también Música Música